El primero de los libros de No Hablas la Última Puerta y de este, Lo Peor Viene de Noche, que van construyendo poco a poco una saga de la que hablábamos el otro día. Y ahora sí, charlando con Nicolás y con Juan Manuel, cuéntenme ustedes cómo fue la experiencia esta, ¿no?, de hacer música para una saga y si es que ustedes habían tenido contacto con este No Hablas la Última Puerta antes. Bueno, sí, primero la experiencia fue como de menor a mayor, de un pedido un poco más chico a después dejar volar la imaginación, por un lado. Con Lucho nos hemos cruzado en festivales y sabíamos que estaba escribiendo y sin tener mucho contacto nos había puesto recontento el éxito del primer libro de Lucho, porque era eso, una producción juninense que había tenido mucho éxito en las escuelas, en los chicos, en los adolescentes. Entonces, desde el lado artístico ya decíamos, qué bueno que pasa en Junín esto de que un escritor tenga, a ver, entre comillas, éxito, ¿viste?, de que se lea su obra. Y para este segundo libro un día me mandó unos mensajes diciendo que él le escuchaba desde siempre fonda, que lo acompañaba mucho cuando en el auto, cuando va a dar clase lo escucha, y que tenía la idea de que uno de los chicos del libro compusiera un tema de toda una reflexión que iba a ir al final. Y como él, ¿viste?, de otro palo literario no le salía tanto la poesía, me lo había pedido, a nosotros, a la banda. Fue en plena pandemia. Ahí fue que nos empezamos a comunicar, a juntar, a ver qué onda, y empezamos a elaborar un tema, a componer un tema. Y después, como desevados también un poco nosotros, fuimos expandiendo un poco más los límites de un poco más el universo y pensamos en un EP, en varios temas, en pensarlo como una banda sonora del libro, de hacer música instrumental, de jugar con recursos musicales y sonoros que no habíamos experimentado antes. Pensarlo como si no fuéramos fonda, pero somos músicos que estamos haciendo una música específica para el libro. Y aparte de la tormenta de ideas y de las cosas que van surgiendo progresivamente, estabas en pandemia. Sí, sí, sí. Estaba mucho tiempo dedicado a eso. Sí, pero es... Que son oportunidades, son oportunidades que después nos volvés a tener por ahí. Claro, la pandemia nos encerró y nos limitó varias cosas, ¿no? Y otras las... Claro, y esta propuesta era como que sí, vamos a hacer algo, porque no estábamos tocando nosotros como banda, no poder grabar, no poder tocar en ningún lugar. Esta propuesta nos vino buenísimo como para juntarnos, para pensar cosas y fue un proceso creativo muy interesante. Y después salieron distintas cosas, salió el EP, no solo pensamos en la música, también hicimos el arte de tapa, muchos conceptos. Intervenimos un poco en el videoclip que se hizo del tema, que es tipo como un mini corto de lo sucedido. Presentamos en la Feria del Libro, fue como... se fue expandiendo y estuvo re bueno. Bueno, y ustedes también terminaron, porque Lucho terminó con el tema música, o sea, no era del palo y en algunas cosas lo asesoramos. Y ustedes también terminaron asesorados, terminaron adentro de un libro, chicos. Sí, eso... Y es bastante mágico eso, ¿no? Sí, sí, la sorpresa cuando... o sea, Lucho nos llama y nos dice que su personaje quería hacer un tema para el cierre. Pero nunca nos imaginamos que el cierre del tema, el cierre del libro, es una canción nuestra con letra nuestra. Es muy loco, nada, haber sido parte mínima, aunque sea, de un libro y que, bueno, de que un escritor nos considere con las capacidades para poder ser parte de su obra. Así que de ese lado, sumamente orgulloso. Bueno, así que la experiencia estuvo buena, estuvo positiva. Entiendo también que a ustedes les generó, más allá de los proyectos en sí de estos, un montón de proyectos nuevos, un montón de ideas nuevas, ¿no? No, sí, nosotros siempre quisimos hacer algo así, pero nunca teníamos la oportunidad. Somos una banda, digamos, de indie rock. No somos una banda que hace bandas sonoras o lo que sea, pero siempre nos nutrimos de eso. Somos gente muy cinéfila, leemos, vemos series, Nico escribe, yo estoy escribiendo cosas. O sea, siempre estuvimos desde ese lado. No como Lucho, obviamente, ¿no? Ni como los chicos de Dream Big que ya vienen haciendo mucho laburo con videoclips. Pero cuando nos sentamos a pensarlo y a escribirlo, que se ve un poco acá en este mini documental, esa cuestión que fue algo realmente multidisciplinario, que desde la música, del arte, del audiovisual, desde la fotografía, y lo que quisimos hacer con este documental fue justamente mostrar todo ese laburo que estamos sumamente orgullosos y que, bueno, que la gente vea que se puede hacer, si te juntás con amigos también podés hacer cosas copadas y es cuestión de animarse nomás. Y que la música no es una cuestión que se limita a saber tocar, sino que, bueno, hay que ponerle ganas y hay que ir para adelante y si es con amigos mejor, así que un poquito lo que queremos hacer con esto ahora es mostrar todo ese laburo que es enorme. Esto, como hacías vos, hay un videoclip, hay un libro, hay una banda sonora, hay un tema. Hay una alianza, ¿viste? Porque uno siempre habla de la enemistad del audiovisual con el libro. Y acá hay una alianza. Para nada. Claro, como dice Juan Manuel, por un lado lo que tratamos de mostrar con el documental este es eso, que no es una canción por ser una canción. Pensamos muchas cosas por detrás y nos nutrimos de muchas cosas. Hay referencias de videojuegos, de compositores, de música de terror, de cine. Y la verdad que que se note ese laburo, que la gente lo reconozca, está buenísimo. Y que es mucho trabajo. Pero nos gusta el arte, nos gusta en toda su diversidad. Y este proyecto nucleó eso, la amistad y comunidad entre diversas ramas del arte. Porque está la escritura, porque está la música, porque está el cine, el video. Después presentarlo en la Feria del Libro fue como un cierre, ¿viste? Muy lindo y además también el desafío nuestro de meternos en otros horizontes musicales. Porque anduvimos al menos jugueteando con un poquito de jazz, con un poquito de tango, con un poquito de esto, de misterio. Cosa que si vos haces una canción pop no la usarías, pero acá nos dimos todo ese gusto. Pero como te digo, pensado. No fue al azar o salió esto. Todas las cosas que tratamos de hacer están pensadas para que salga lo mejor posible y que sea lo más redondo posible. Nicolás, Juan Manuel, muchísimas gracias por haber estado. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias.